¡Muy, muy buenos días, niños y niñas descubridores! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Ay, qué rico! Gracias a Dios amanecimos muy bien y hoy es otro nuevo día donde nosotras las profes te vamos a estar acompañando con muchas cosas divertidas, con canciones, aprendizajes, actividades que nos sirven de mucho, ¿cierto que sí? A ver, pero yo los veo como, ay, como así con una señora aquí pegada. ¿Quién es? ¡Ay, es esa señora Pereza y a mí no me gusta esa señora! ¿La vamos a sacar? Bueno, entonces la vamos a sacar todos cantando y digámosle, ¡fuera pereza! ¡Ay, no escuché! ¡Otra vez! ¡Fuera pereza! ¡No te queremos! ¡Por eso te decimos! ¡Aquemola! ¡Adiós! 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 ¡Pum! Se fue la señora Pereza. Ya se fue, porque la sacamos de nuestro cuerpo y de nuestra casa, ¿cierto que sí? Y vamos a llamar a todas las cosas lindas, a la energía, a las ganas de aprender, ¿y de qué más? ¡Y de disfrutar! Y hoy en nuestro nuevo día yo quisiera saber ¿qué día es hoy? Porque yo no puedo estar todo el día haciendo cosas, pero sin saber en qué día estoy, porque es muy importante. Entonces, si ayer fue miércoles, ¿en qué día estoy? A ver, a ver, a ver... ¡Ay, muy bien! ¡Venga, yo les muestro qué día es hoy! ¡Ay, mire qué lindo! ¡Hoy es jueves! ¡Mire qué elefanta tan linda! Y hoy jueves es un día donde vamos a hacer muchas cositas. Y una de esas cositas es cantarle. ¿A quién le vamos a cantar? A la semana. Y yo traje a mi amiga la bandereta. ¡Cantémosle! Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Jueves! Hoy es jueves, amiguitos, y venimos a jugar. A aprender muchas cositas y también a disfrutar. Y los niños y las niñas, ¿dónde están? ¡Ay, ahí están! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Y la profe? ¿Dónde está? ¿Dónde está la profe? ¡Ay, aquí estoy! ¡Qué rico! ¡Y hoy jueves! Resulta, ustedes ya nos saludamos. Ustedes nos saludaron a mí. Y yo ya nos saludo a ustedes. ¡Ay! ¿Qué les parece si nos saludamos? Pero resulta que yo les tengo una sorpresita. Ustedes saben que es muy importante cuidarnos, ¿cierto? Que nos estamos cuidando en casita y que ya no nos podemos saludar ni de besos ni de abrazos. Pero, ¡ay! Yo pensé, ¡ay! ¿Qué puedo enseñarle a los niños y a las niñas de semillitas para que se saluden con otras personas? A ver, ¿qué podrá hacer? Y miren, encontré muchos saludos. Y hoy les traje uno. Yo les voy a enseñar muchos saludos, pero todos no se los voy a enseñar hoy. Pero hoy les quiero compartir un saludito. ¿Listo? Venga, yo les muestro cuál es. Miren, resulta que traje una amiguita con su tapabocas. Es muy juiciosa porque es importante usar siempre el tapabocas. Y nos está diciendo que hoy el saludo son con los pulgares arriba. ¿Cómo? Los pulgares arriba. Entonces, todos nos vamos a poner así. Y vamos a sacar los pulgares. A ver. Arriba, arriba los pulgares. Y nos vamos a saludar. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Hay que saludar, hay que saludar. Porque si saludas, amigos tendrás. Hay que sonreír, hay que sonreír. Porque si sonríes, vivirás feliz. Entonces, cuando vaya alguien a tu casa, o tú te vas a salir por algo muy, muy importante, vas a decir, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días! ¡Ay! Y así, quedamos muy bien saludando, porque recuerden que el saludo es una norma de cortesía. Pero, como ya no puedo dar ni abrazos ni besos, con estos pulgares decimos ¡Hola! 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 ¡Ay! Entonces, les hacemos otro saludo. Miren, con mi pulgar arriba. Vamos a cantar. Con el tin, tin, tin. Con el tan, tan, tan. Con el tuki, tuki, tuki. Voy a saludar. Hola por aquí. Hola por acá. Mira, díganme amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Y hoy jueves, no podemos dejar de dar gracias a Papito Dios, a Mamita María y a los ángeles, por todo lo que tenemos, por este nuevo encuentro que estamos teniendo, ¿cierto? Entonces, vamos a esconder nuestras manitos. A ver, yo las manitos atrás. Todos tenemos las manitos atrás. ¡Muy bien! Saco una manita, la pongo a bailar. La abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco otra manita, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, las pongo a bailar. Las abro, las cierro. ¡Ay! Pero no las voy a guardar, las voy a unir para orar. Y voy a poner mi posición de angelito, a ver todos mis angelitos. Voy a cerrar mis ojos y con mucho amor y con mucha fe vamos a decir. Jesús, acuérdate de mis amigos. Te doy gracias por todos ellos. Son muy buenos y los quiero mucho. Protégelos y cuídalos. Acompáñalos siempre, de día y de noche y en todas partes. Que gocen de buena salud y crezcan sanos. Te pido por las familias de mis amigos, sus padres, hermanos, abuelos. Que todos estén bien. Cuida mucho a mis amigos y que aprendamos a vivir cada día más unidos. Amén, amén, amén. ¡Ay! ¡Qué linda oración! ¿Cierto que sí? Y ya después de haber orado y agradecido y haber pedido por todos nuestros amigos y sus familias, yo les quiero hacer una invitación. Los quiero invitar a que el día de hoy jueves disfrutemos de todo lo lindo que tenemos. y disfrutemos de las actividades, de las canciones que las propias les tenemos preparadas para ti con mucho amor. Y también los quiero invitar a que nos pongamos de pie y hagamos una canción. Bailemos una canción. ¿Ustedes quieren bailar? A mí me encanta bailar. Entonces, todos de pie, que comience nuestra canción. Bailemos una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas. Con su guapa, guapa, por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulu? Corriendo tan de prisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde. Y bailar hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita. Mueve la palita, si se da una vueltecita, se agarra despacito, se levanta de un riquito y sigue así hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita. Mueve la palita, si se da una vueltecita, se agarra despacito, se levanta de un riquito y sigue así hasta que salga el sol. Hola, Lulu. Hola, ¿qué tal? Saludos a nuestros amigos para que mueren contigo. Mueve la palita, si se da una vueltecita, se agarra despacito, se agarra despacito. ¿A dónde vas, Lulu? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde. Y bailar hasta que salga el sol. ¿Cómo? Lulu menea la patita, menea la colita. ¡Apilita! ¡Cincuenta! ¡Apilita! 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 ¡Claro! Les cuento quién fue Noé. Fue un hombre muy bueno que le gustaba mucho hablar con Dios, con Jesús. Sí, muy bien, con Dios. ¿Y cómo les parece que a él le gustaba mucho hacer la oración, cuidar los animales de la naturaleza? ¿Le gustaba convivir en paz con las personas? A él no le gustaban las peleas, no, él era un hombre de paz. ¿Y cómo les parece que como él tenía tanta fe y tanta esperanza, un día alguien, una voz, le dijo que iba a caer una gran tormenta? Sí, una tormenta, así como cuando llueve mucho, un diluvio. ¡Oh! ¿Y que todo se iba a inundar? ¡Ay, amiguitos! ¿Y qué pasa si todo se inunda? ¡Ay, claro! ¿Qué pasa? ¡Ay, claro! Se pueden inundar nuestras casas, los animales se pueden ahogar. Entonces Noé se dio cuenta que iba a suceder todas esas cosas. Y él dijo, ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? Necesito ayudar a las personas y a los animales. ¿Y cómo les parece que, miren, construyó un barco, construyó una barca, claro, miren, con una ancla, con un gran barco, con una gran velera, miren, claro, para que cuando el vento soplara muy fuerte, el barco no se hundiera. Mira, sí, con unas velas, sí, se llaman velas, esto que tiene el barco para que no se hunda. Y entonces Noé dijo, ¡Oh, no! Yo necesito avisarle a todas las personas y ayudar a todos los animales. Y entonces Noé, miren, ¡oh! Empezó a llamar desde su barca. Miren acá. Empezó a llamar y a ir por todos los animales, porque él era muy buen pastor. A él le encantaba ayudar a los animales de la naturaleza. Entonces, como les parece que Noé empezó a ir por todos ellos y a ayudarlos. Miren, les muestro. Entonces empezaron a llegar todos los animales, miren. ¡Oh, miren quién llegó! ¡Oh, el mono! ¿Y cómo es que hace el mono? ¿Cómo hace? ¡Oh, muy bien! El monito tenía la gran habilidad, la gran habilidad de montarse, de treparse al árbol. Y Noé de llamar a todos los animales. Y miren quién más llegó. ¡Oh, un elefante con su gran trompa! ¿Y cómo hace el elefante? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Ay, muy bien! Así hace el elefante. ¡Oh, muy bien! ¡Ay, a ver, ustedes quién más creen que llegó! ¿Quién más llegaría? ¡Guau! ¡Miren! ¡Llegó el águila real con sus grandes alas volando! ¡Oh, también llegó al arca de Noé! ¡Miren! ¡Guau! El águila real llegó con sus grandes alas. ¡Muy bien! ¡Ay, miren por acá llegó el águila! Y Noé dijo, ¡Vengan animales! ¡Vengan hacia mí! ¡No quiero que corran peligro! Y miren quién más llegó. ¡Oh, la serpiente! ¿Qué? ¿Cómo hace la serpiente? ¿Cómo hace la serpiente? ¡Ay, muy bien! Y llegó también la serpiente. ¡Ay, quién más llegaría? ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay, los gatos! ¿Y cómo hacen los gatos? ¿Cómo hacen? ¡Miau! 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 ¿Y quién más llegó? ¡Vamos a ver! ¿Quién más llegó? ¡Ay, llegó el rey de la selva! ¡Miren! ¡Oh! ¿Quién es el rey de la selva? ¡El león! ¡Que hacía! ¡El león con sus grandes filos! ¡Y miren quién más llegó! ¡La oveja! ¡Cómo es que hace la ovejita! ¿Cómo hace? ¡Mee! ¡Mee! ¡Y miren quién más llegó! ¡Ay! ¡Ese orco no estaba muy lleno de animales! ¡Miren quién más llegó! ¡El oso! ¿Y cómo es que hace el oso? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el oso? Con sus grandes garras. ¿Cómo hace? ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Llegó el oso! ¡Ay! ¡Vamos a ver quién más llegó! ¿Ustedes quieren saber quién más llegó? ¡Vamos a ver! ¡Ay! 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 ¿Quién más llegaría? ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren quién más llegó! ¡La jirafa! ¡Con su cuello muy, 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 muy grande! ¡También llegó la jirafa! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Y por último llegó! ¡El perro! ¡Que cómo hace el perro! ¡Guau! 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 ¡Miren! ¡Llegaron muchos, muchos animales a esta barca! ¡Muchos, muchos, muchos animales! Y Noé lo único que quería era salvarlos y ayudarlos porque eran seres de la naturaleza! Él le dijo a Dios que lo ayudara para salvarlos porque ellos eran muy importantes para nuestro planeta y para el mundo. ¡Ay! ¡Cómo les parece llegar los animales de la selva, animales de la granja! Y a todos ellos, Noé lo salvó. ¡Venga para que vean todos los que llegaron! Mientras la profe puso una canción muy bonita. ¡Miren todos los animales que llegaron! ¡Venga para que vean todos los que llegaron! ¡Ay! 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 ¡Cuando los animales empezaron a subir! ¡Vio en el cielo un gran marrón! ¡Ay! ¡Empezó a llorar! ¡Oh! ¡Tan empezó a llorar! ¡Saben que eso no es! ¡Nos estamos mojando! ¡Viva! 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 ¡Viva!